El ejército norcoreano anunció el día de ayer lunes que dio orden a sus unidades de artillería desplegadas junto a la frontera con el sur de abrir fuego si detecta nuevos drones procedentes del país vecino. Según una nota de un portavoz del Estado Mayor General norcoreano, las unidades combinadas de artillería en las cercanías de la línea fronteriza recibieron el 12 de octubre una orden del alto mando militar para prepararse totalmente para abrir fuego. El texto asegura que el Estado Mayor General estima que hay una alta posibilidad de infiltraciones adicionales de drones de la República de Corea, nombre oficial del sur, en el espacio aéreo nacional y que se han llevado a cabo preparativos teniendo en cuenta circunstancias en las que ataques inmediatos sobre objetivos enemigos específicos son inevitables y que es imposible descartar un subsiguiente conflicto armado. La orden afecta a 8 brigadas de artillería completamente armadas en modo de guerra, según el texto que añade que se han reforzado los puestos de observación antiaérea en la capital Pyongyang. Este mensaje llega un día después de que Kim Jong-un, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, advirtiera al sur que afrontará un horrible desastre, así lo denominó, si vuelve a enviar drones a su territorio después de que Pyongyang asegurara que varios de estos dispositivos surcoreanos sobrevolaron la capital norcoreana recientemente. El pasado 11 de octubre, Corea del Norte aseguró que el sur había enviado drones con pasquines de propaganda contrarios al régimen que sobrevolaron Pyongyang al menos tres veces en la última semana y publicó fotos de una de estas aeronaves no tripuladas captadas sobre el cielo nocturno. Voz de la Patria Grande